Cuando un día salí a pescar, una gran tormenta y nubes negras vi Contra ella yo luché, pero las olas cayeron sobre mí Solo agua pude ver, y en un instante hasta el fondo fui De pronto él se acercó, y a la playa seguro me llevó De ser un gran pulpo es, es el más malvado bajo el mar Satisfecho no estará, hasta que todo esté bajo su control Flipper, si algo malo va a pasar Flipper, si no hay salida esta vez Flipper, la tierra firme llévame Flipper y lo paca en Sopa Eléctrica ¡Qué divertido! Después de todo empatamos Así es, y no le daremos la vuelta a la isla de nuevo Con una vez basta por hoy ¡Eso no es justo! ¡Entrené muchos días! No creo que comer tarta de coco cuente ¡Oigan! ¡Soy más fuerte que ustedes! ¡Sé bien que lo soy! La fuerza sola no siempre es la respuesta, Bolo Además, no tienes que ganar todo ¡Ah! ¡Pero de vez en cuando me gustaría! Chicos, necesito algo de ayuda El festival de la sopa es mañana ¿Festival de sopa? Toda la aldea se reúne cada año a celebrar nuestra herencia Y disfrutarán la famosa sopa de mi mamá ¿Desde cuándo una sopa es famosa? Desde que es la receta especial de Bia Espera a que la pruebes, esa sopa sí que calienta Alcanza para un ejército entero Bueno, suficiente para la aldea entera Espero, somos comelones En especial en invierno Ya era tiempo No porque soy mujer, debo hacer todo el trabajo Es cierto ¿Creen que puedan picar y pelar zanahorias? Supongo que será fácil ¡Claro! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Ay, por Dios! Yo y mi bocota ¡Ay! Necesito una pizca de mi ingrediente secreto Iremos por él Solo dinos dónde está Oh, no Gracias, lo paga Pero puedo hacerlo yo El gran secreto de Bia Es dónde encontrar el ingrediente Nadie más sabe en dónde encontrarlo ¿Bolo, qué estás haciendo? Cuidado, Bolo Voy a vencerlos Así sea lo último que haga Rebanando zanahorias Entre más pronto estén Más pronto estará lista la sopa de mamá Creo que la sopa de Bia Es el ingrediente secreto de Bolo Cada año es más difícil sacar estas cosas Es asombroso Pero no es Época de tormentas ¡Cuidados! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Te quita Bia! ¡Ven a la casa! ¡Apresúrate! ¡Oh, no! ¡Mi ingrediente especial! Ven acá, querida No te sigas mojando ¡Oh, rayos! Si hay algo que no soporto Son los... ¡Relápagos! ¡Deprisa! ¡De vuelta al palacio! ¡Esperen! ¡Ay! ¿Por qué seré tan lento? ¡Yo te ayudo, Jojo ¡Flipper! ¡Ay! ¡Gracias, Flipper! Mejor vuelve al palacio, Jojo Revisaré toda la zona una vez más ¿Ah? ¿Pero qué rayos es eso? ¿Ah? ¿La tormenta acabó tan rápido como empezó? ¡Ay! Fue la tormenta más violenta que haya visto en mi vida Es que... apareció de la nada ¡Y en la víspera del Festival de la Sopa! Con este clima nuestras vidas peligran Tienes razón y se azota otra tormenta Habitantes de Iloca por favor escuchen tengo un delicado sentido para predecir el clima y puedo asegurar que no hay de qué preocuparse ¡Ay! ¡Relámpagos! ¿Sabe, profesora linda? Hay como un trillón de árboles frescos que puede ver ¿Qué? ¿Este está hecho carbón? Nada de lo que te digo se te queda, Gus ¿Cuál fue la pregunta? Estoy grabando la intensidad del relámpago que cayó aquí y por las lecturas es el más poderoso registrado ¡Imposible! No fue sólo la naturaleza debieron existir otras fuerzas unidas ¿Otras fuerzas? Sí fuerzas de un gran poder y vamos a averiguar con exactitud de qué poder se trata Ah, sí yo Bia ha trabajado tanto para el festival odiaría que se cancelara pero nadie puede controlar el tiempo tal vez tal vez si se pueda ¿A qué te refieres? En la tormenta vi una cosa muy extraña al otro lado de Iloca era un relámpago que parecía salir del fondo del océano ¿Del océano? Sí como si algo debajo del mar lo creara ¿Cómo algo en el agua va a crear una tormenta? Bueno sólo hay una forma de saberlo Te sigo Ojalá que el tiempo siga así Podrían hacer el festival adentro Ay, pero la tradición es hacerlo bajo las estrellas Oh, todo va a salir bien Oh, espero Muy bien ¡Hora de hacer la prueba! ¿Y a dónde se iría Bolo? Está entrenando para nuestra carrera alrededor de la isla Dice que va a vencernos Ay, niños ¿Y qué opinan? Deliciosa Está súper Ya hasta siento calor Deliciosa, Bia Sí Pero sólo pude salvar un poco de mi ingrediente secreto después de la lluvia Aún necesita un poco más Ahora vuelvo Exactamente cuál es su ingrediente secreto Nadie lo sabe Las cocineras no revelan sus secretos Mamá Tienes que probar esto Ahora no, Spike Pero es la sopa más deliciosa que hayas probado Yo la probaré Muchachito Siempre estoy listo para la cocina de la isla Lleva algas Es de primera profesora Usted tiene que probarla ¿Cuántas veces tengo que decirles que trato de...? ¡Ay, no, Gus! ¿Cómo puede ser tan...? ¿Ah? Es increíble La sopa tiene las mismas propiedades que el árbol Como si le hubiera caído un relámpago Spike, esta sopa es casi... eléctrica Vaya Tal vez nos sirva en el bote Spike Quiero saber qué alga es Bia dijo que es un ingrediente secreto Le da sabor a la sopa y genera calor Tengo que averiguar lo que es Puede ser la clave para descubrir lo que creó la tormenta Bueno Bia acaba de salir a recoger más ¿Y viste hacia dónde iba? Más o menos Iba en su canoa cuando la pasé ¡Excelente! Lopaka, mira ¿Qué está haciendo Bia aquí? Es uno de los cristales poderosos Eso causó la tormenta O sea que otra se está formando Debe ser el ancla de metal lo que la desata Tenemos que refugiarnos Ayuda a Bia ¡Bia! ¡Bia! ¿Lo ¿Lopaka? Te llevaré a casa ¿Lopaka? ¿A dónde vas? Estaré bien ¿Bolo? ¡Capuna! ¿Dónde pueden estar? ¡Bia! ¡Bolo! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bolo, ayúdame! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh! ¡Bolo! ¿Dónde me encuentro? ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Me salvaste! ¿Cómo sacaré el cristal sin que me quede asado? ¡Bolo! 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 se lleve el cristal. No. Tú me necesitas. Ahí está. Lo sabía. La pinza de metal se arruinó. Un momento. ¿Metal? Eso debe activar al cristal. Pero mi traje de buzo es de hule. Lopaka. Gracias. Me da gusto que estés bien. Pero la profesora Troy tiene cristal. Estamos en peligro. Tendremos que pensar cómo recuperarlo sin desatar otra tormenta. ¿Capuna? ¿Capuna? Oh, Bia. Capuna. Uy, pero qué tremenda noche. Toma, mi sopa te ayudará. No puedo, querida. Vamos, Capuna. Te calentará. No está mal. Tal vez tome un poco más. Se recuperará muy pronto. Oh, gracias a la enorme fuerza de bolo que levantó el árbol. Bueno, verás, en realidad yo no lo hice. Ay, no seas modesto, hijo. Con esos músculos vas a ser un excelente jefe. Gracias. Es más, el festival de la sopa de hoy será en tu honor, bolo. Oh, Capuna. Es una idea maravillosa. Sí, maravillosa. ¿Crees que esté seguro aquí? Totalmente. En cuanto encuentre los otros cristales, por fin podré elevar a Ketso. ¿A dónde vas? A ver si hay otros cristales en ese lugar. Vuelvo pronto. Cuidado, muchachito. El cristal está... Cálmate, Gus. No hace nada. ¿Nada? ¿Esto fue lo que le dio a las algas el sabor de la sabrosa sopa? Eso creo. A propósito, tengo que irme al festival de la sopa. ¿Quieres venir? No, gracias. Como quieras. Adiós. Tal vez yo me ponga a cocinar otra sopa. Bueno, el festival debe continuar con lluvia, granizo o sol. Pero, jefe, todos están preocupados. ¿Y si nos azota otra tormenta? Pues estaremos protegidos. Por Bolo, el más fuerte de los Milijuni. Y para agradecerle por salvar la vida de su jefe, el festival será en honor de Bolo. ¡Muchas felicidades, Bolo! Lopaka, eres el hombre más sabio y necesito consejo. ¿Qué pasa? Lopaka, yo no salvé a mi padre. La verdad, un relámpago cayó en ese árbol y después se rompió en dos. ¿Relámpago? Y si digo la verdad, todos en la aldea van a decepcionarse de mí. Bueno, lo que hiciste fue muy valiente. Pero eso es una mentira. Es un problema, pero no creo tener la respuesta. ¿Pero qué clase de hombre sabio eres tú? Tú sabes que no debes mentir. Y tu conciencia debe ser tu guía. Tienes razón. Gracias, Lopaka. Volveré pronto. ¡Gus lindo! Eres todo un chef. Nada como el hierro para la mejor sopa. Y para hacer la super sopa, las algas que crecieron en esta cosa le dieron el sabor a la de la señora Bia. Este cristal hará mi sopa perfecta. ¡No parece una sopa! ¡Malvada sopa! ¡A las colinas! ¡Ay, no! ¿En tabú? La profesora Troy debe haber puesto el cristal en contacto con metal. ¿Debemos ir a evitarlo o la tormenta crecerá? ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡El cristal! ¡Algo debe haber pasado! ¡Ay, la corriente! ¡Está muy fuerte! ¡Aaah! 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 ¡Es el bote de Spike! ¡No nos detendremos! ¡Tengo que llevarte a tabú! ¡Aaah! ¡Gracias, Flipper! ¡Es cierto! ¡Nunca hubiera podido llegar yo solo! ¡Despreocúpate de Spike! ¡Iré a ver que esté bien! ¡Tú busca el cristal! ¡Ajú! ¡Ay, cielos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué olla tan pesada! ¡Aaah! ¡Sé que puede moverse! ¡Y no se requiere de fuerza bruta! ¡Piensa! ¡Auxilio! ¿Qué pasó? ¡Aaah! 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 Hola, Spike ¿Cómo cruzaste la tormenta? Yo, sabes, yo... No tengo idea ¡Fantástico, Lopaka! ¡Bien hecho! Gracias Vamos a asegurarnos de que esté bien protegida cuando la pongamos con las otras Yo diría que tuvimos tormentas para mucho tiempo Oiga, profesora linda, ¿está usted bien? ¡Qué tormenta! ¿Está bien el cristal? Ah, creo que tal vez como que se salió de su lugar durante toda la conmoción atmosférica ¡Ay, otra vez! ¿Cómo pudo estar en contacto con Metal? ¿Me doy? Oiga, ¿qué tal si le preparo algo de mi super sopa? ¿Se sentirá mejor? ¿Sopa? ¡Uy! ¡No me mencionen esa palabra otra vez! ¡Y es mi gran honor el... ¡Lopaka! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo siento, jefe! ¡Ay, cómo decía! Es mi gran placer pedir a mi hijo su futuro jefe Y, desde luego, fuerte guerrero... ¡Bolón! ¡Que inaugure el festival! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, yo, como su futuro jefe, quisiera... Quiero ofrecer disculpas... No puedo aceptar este honor... ¿Qué? ¡Yo no salvé a mi padre levantando la rama! ¡La rompió en dos un relámpago! ¡Eso lo salvó! ¡Ah! Por eso... No soy el futuro jefe que creían... ¡Bolo! Quiero decirte que yo me siento muy orgulloso de ti... ¿De... ¿De veras? Hay muchas cosas más importantes que la fuerza... ¡Eso es cierto! Y la honestidad... En particular, enfrentando el ridículo... Es uno de los mejores atributos que un jefe puede tener... ¡Sí! Y para inaugurar el festival anual de la sopa... ¡Bolo! ¡Ah, bueno! Solo les puedo decir... ¡A comer! ¡Ja, ja, 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 ja... ¡Viva! ¡Eso es! ¡Viva! Creo que tu sopa tiene el gran éxito de siempre, Bea. Hay que ir ahora, antes de que se acabe. ¿Una carrera? ¡Claro! Es cierto, todos los años... ¡Pero este es más especial! ¿Qué es cierto, Lopaka? ¿Por qué la cocinaste en una tormenta? ¡Una tormenta! ¡Grandioso! ¡Ayaloja, Krakatoa! ¡Suscríbete al canal!